¿Cuál es el fin del estado de emergencia? Yo quisiera que alguien más lo responda. Vamos a hablar de eso ahora. El gobierno advierte que apretará medidas para combatir contagios de COVID-19 mientras galleras continúan en funcionamiento. ¿Qué le parece? Señores, increíble lo que pasó aquí recientemente. Yo denuncié bastantes veces de las galleras de aquí. Sí, eso fue el viernes, el último caso. Bueno, el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus anunció ayer domingo que serán endurecidas las medidas restrictivas ante el aumento de los casos de la enfermedad por la reactivación de la economía en la República Dominicana. En ese sentido, el director ejecutivo del Comité, Amado Alejandro Báez, expuso que se determinó la necesidad de aumentar las medidas preventivas generales como lo que es el uso de macarillas, el distanciamiento físico o social, el lavado de las manos, etc. En cambio, lejos de esta postura que asumirá el gobierno en el aumento de extensión del estado de emergencia, galleras siguen en funcionamiento ignorando todas las prohibiciones que busca disminuir los casos de contagios del coronavirus. El fin de semana pasado fueron detenidos decenas de personas incautados, vehículos, animales, bebidas alcohólicas, en una gallera clandestina. Ahí están las fotos y los videos. En una gallera clandestina, a pesar de la prohibición de las jugadas de gallo, así como la aglomeración de personas, el hecho ocurrió en la comunidad de Honduras, de esta ciudad. ¿Toda esa quipeta la agarraron ahí? Sí. O sea que... Ellos después negociaron. Quipeta. Mira, mira el vehículo. ¿Solo se llevaron las sillas? Sí, sí, todo el que estaba ahí se llevaron las sillas, 30 y pico de sillas. Pero ni los gallos, ni las personas, nada. Sí, sí, también se llevaron los gallos. Hubo varios gallos, como 20 gallos, 18 gallos, 9 muertos. No, 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 Honduras, Camino a la Guarana. Eso es Camino a la Guarana. En San Francisco a la Guarana. En el trayecto de San Francisco a la Guarana. Está al lado de la finca, propiedad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allá llegaron... Ah, mira los gallos. Mira los gallos ahí. Qué terrible. O sea, es increíble. Y lamentablemente que la gente que está detrás de eso, que uno conoce y le tiene aprecio y cariño, uno dice, pero carajo. Y después salen por ahí a pedir que la ciudadanía se comporte. Óyeme, eso es terrible. Muy fuerte. Bueno, vamos a ver, jóvenes, amigos. Bueno, la verdad es que nosotros... Es verdaderamente terrible la situación. Francis. Sí. Bueno. Esto es... Ok. Hablar sobre... Llover sobre mojado. Ya sabemos cuál es el... Con el perdón, Francis. Si quiere, producción tiene audio de la declaratoria de... Gracias. Pues vamos a escuchar... Vamos a escuchar y luego para que tú... Toda la información que tenemos para criticar. Dale. Digo, audio para... Digo, me refiero para... Comentarlo. Dar nuestra opinión. Dentro de ese análisis, hemos encontrado un aumento de casos en lo que es la provincia de Santo Domingo, lo que es el Distrito Nacional, un poco de overflow hacia lo que es San Cristóbal. Y hemos determinado la necesidad de apretar las medidas preventivas generales, como lo que es el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, entender la obligatoriedad del uso de mascarilla como instrumento para la prevención de la reproducción del virus en República Dominicana. Una medida básica, muy costo efectiva, pero increíblemente necesaria para el control de esta pandemia. Al doctor, a mí me dio pena y cayó un hombre que supuestamente vino prestado de Estados Unidos porque él es un dominicano que reside en Estados Unidos y da o ejerce su carrera de médico y que a raíz de esta situación se presentó al país y fue acogido como el presidente de esta comisión para darle seguimiento al combate del COVID. Pero en su discurso es totalmente distinto al académico que vimos en principio cuando llegó fresquecito. hoy se instala en la política y estrategia política del gobierno con respecto a la política valga la redundancia del COVID. Da pena porque esto lo que busca es justificar lo que ya han hecho la extensión con una apertura que estamos en segunda fase es decir que ni siquiera en la primera porque tú puedes decir que espérese vamos a recular que como es prueba y error estamos retomando en una desescalada de segunda fase casi en la tercera y no están aplicando las reglas que debieron ser aplicadas no ciento y pico de días debieron ser aplicadas inmediatamente porque teníamos las experiencias de China de Europa del propio Estados Unidos para no cargarle que tuvimos una actuación del Estado muy tardía pero peor aún recargo política de asistencia y de control la ha hecho un candidato no el gobierno ni siquiera ni siquiera tienen estadística de compras de pruebas o de aplicación de esas pruebas pruebas que por demás no han traído más que una muestra de irregularidad cuando se han despachado en Santo Domingo en aquel barrio las 50 pruebas que luego esas mismas personas se realizaran en el sector privado y dieran negativa primero dieron positiva en las pruebas de salud pública y segundo se reactivaron fueron a un centro de salud privado y todos salieron negativa pasó algo parecido aquí en San Francisco de Macorí como es el Palacio de Justicia aunque lo del Palacio luego se aclaró que las pruebas rápidas que se hicieron que dieron positiva las PCR dieron negativas a excepción quizá de uno pero no lo que él dice que hay una incongruencia con los resultados que no ha sido efectivo las pruebas que hoy dicen que hay nuevos casos sobre todo las rápidas que hay nuevos casos y ellos manejan las rápidas entonces a mí me da pena que el caballo de Troya que están utilizando el gobierno no solamente se ha llevado de paso la constitución las leyes la gente que ha querido participar de esa repartición porque parece ser que es muy buena estar dando opinión para suavizar o para llevarle que el gobierno está haciendo lo correcto este señor acaba de enterrar la buena imagen que trajo hace dos meses atrás cuando llegó al país y se ve que está indicado un discurso propio del mismo que dio el ministro de salud pública y de lo que han justificado para una nueva prórroga que todos sabemos en qué se está utilizando la nueva prórroga como en el pasado no se ha dado un informe de gastos y precisamente el presidente Fernández le hacía el emplazamiento al estado respecto a los 40 mil millones del fondo de pensiones que ustedes tocaron para obra supuestamente que dé el informe cuáles obras y qué firmas de ingeniero ustedes tienen y miren cómo se logra el milagro de la nueva prórroga que ya ganó bueno no es que ganó sino que él decía se va a aprobar tienen los votos tenían los votos a qué costo que el propio botello había dicho y denunciado que estaban ofreciendo 100 millones de pesos y terminó botello y el como que hay tangenario legislador de las filas reformistas que creo que debe tener como 70 años en el congreso el compañero de botello que votó es el hombre del partido reformista como diputado que más años tiene en el congreso creo que es el que más no sé si es desde el año de los 80 para acá o de los 90 empezando yo le voy a dar el nombre más adelante se han retirado con 100 millones de pesos se puede pensar que para aprobar algo que es por necesidad como ellos plantean de la salud del pueblo que no sea para lo que nosotros le hemos criticado para transportar ayudas que solamente han demostrado que la política ejercida en la república dominicana es cortarle como dijo una politóloga a la gente humilde las piernas darle las amuletas para que camine y a la vez hacer que ellos te agradezcan después que le ha cortado la oportunidad de superación de trabajo porque son asistencialistas las políticas entonces mira como es posible que este señor para concluir de las alturas que vino venga a utilizarse lo utilicen y se haga se haga parte de esa trama absurda de dar una comunicación que van a reciar que Carolina bien queda demostrado una vez más que aquí no se ha estado cumpliendo ningún tal cuarentena un estado de emergencia que ha valido para muchas cosas pero no para mantener a la gente dentro de sus hogares hoy lo vemos que está a un mayor nivel pero nosotros podríamos decir que tal vez las primeras semanas cuando entramos en un estado de cuarentena fue que se cumplió luego ustedes deberán de recordar que aquí nosotros hacíamos la constante denuncia que había una cuarentena para el sector económico porque la gente seguía normal en las calles pero vemos como a la fecha y en las últimas semanas esto se ha incrementado ni las autoridades han tenido la capacidad de hacer que la gente se quede en sus hogares hemos visto lo que ha pasado en los toques de quedas estamos hablando de alrededor de más de 70 mil personas apresadas otra de las situaciones que se está dando es nosotros vemos un ejemplo de un video de una gallera en San Francisco de Macorís pero hay cantidades de videos del país de todo el país de gente en diferentes lugares públicos haciendo vida social como que no pasa nada o sea en pocas palabras la República Dominicana está todo normal el estado de emergencia solo es desde desde el gobierno la gente no está cumpliendo nosotros vemos videos de gallera en el malecón en Santo Domingo en el malecón en Puerto Plata o sea en todos en las playas en los ríos nosotros nos preguntamos entonces tenemos 17 días el 30 de este mes más o menos que termina no tengo el dato exacto de los 17 días del estado de emergencia nosotros nos pregunto más allá de la libertad que puede tener el gobierno para qué sirve en estos momentos en las últimas semanas en los últimos días y en estos fines en este fin de semana y en los que vienes en los que vienes entendemos para qué sirve si no es para nosotros o para las autoridades hacer que la gente esté en su casa con el distanciamiento físico necesario o sea de qué vale es la pregunta señores la apertura a principio de julio de los vuelos comerciales las elecciones para el 5 de julio y el desorden que hay en este país con el incumplimiento y con unas autoridades incapaz porque son incapaces no tienen entiendo el personal suficiente no tienen la autoridad suficiente la gente no los respeta o sea de qué se trata todo esto dónde nosotros vamos a llegar o dónde va a parar todo esto y me sumo a esa partecita que decía Francis entonces las medidas que se debieron de tomar en principio de arreciar todas las iniciativas que buscaran parar en un nivel mayor el tema del COVID en nuestro país lo buscan hacer al final que vamos a arreciar que vamos a restringir pero qué restringirían cerrar los comercios de nuevo volver para atrás qué mayor restricción se puede hacer en estos momentos cuando hay una apertura prácticamente total del comercio y de la gente en las calles van a tener que buscar el coliseo mínimo de Roma entonces para empezar a meter gente presa entonces vamos a ver cuáles son esas medidas que es lo más que nosotros debemos de estar pendientes que se tomarán desde el gobierno yo tengo la ahí estoy intrigada de saber cuáles podrían ser estas si ya estamos en la etapa final él la expresó ahí ¿cómo? él la expresó ahí ¿cuáles? uso obligatorio de la mascarilla pero eso siempre se ha usado pero obligatorio es obligatorio volvió a restringir es decir que no va a haber personas afuera sin mascarilla eso ni ellos se lo creen porque porque el Estado a través del Ministerio de Salud Pública le ha otorgado mascarilla a todo el mundo ¿a dónde? Yerlian adelante yo al penco acá yo veo dando mascarilla miren para estamos esperando la penco lo penoso de todo esto es que esta situación de la pandemia ha llegado a un momento de elecciones y todo se le busca un matiz necesariamente electoral lamentablemente para poder entender la situación tenemos que trasladarnos al génesis de la enfermedad ¿verdad? tenemos que irnos a China que ayer o antes de ayer decretó nuevamente confinamiento en alguna de sus ciudades pero eso hay que saberlo o sea China volvió otra vez a recoger algunas ciudades y decretó confinamiento en algunas ciudades ¿por qué? porque hubo un rebrote pero yo decía la semana pasada acá que Brasil Brasil el gigante suramericano que hace unos días estaba en tercer lugar en muertos y yo decía la semana que viene va a pasar al segundo lugar no, no, no se adelantó ¿sabe cuántas muertes hubo? búsquelo el internet está ahí usted puede buscar información al día actualizada ¿sabe cuántas muertes hubo el viernes en Brasil? 2.870 muertes por COVID en Brasil pero vayan a Chile vayan a Perú vayan a América Latina completa ¿sabe de cuánto está la tasa de letalidad en América Latina? 150% o sea lo que tenemos que ver es que el mundo entero ¿cómo es eso? sí, sí si tú comparas por ejemplo la tasa de letalidad del COVID en América Latina y la comparas con la otra parte del mundo por ejemplo con Europa te vas a dar cuenta que es totalmente es prácticamente al doble aquí se están muriendo más gente que en toda parte del mundo ¿pero la República Dominicana cuánto tiene? estoy hablando de América Latina el caso de América Latina es muy abierto me refiero a que la justificación se basa en datos de República Dominicana si tú me permites terminar la idea claro para entrar en contexto si ustedes se fijan Brasil llegó ayer a la cifra astronómica de 43.389 muertos ¿cuántos habitantes tiene Brasil? 43.000 muertos en Brasil que comenzó el otro día pero pero México México que el presidente sacó un amuleto presidente cuando le preguntaron que qué iba a hacer para enfrentar el coronavirus sacó un amuleto que eso era con lo que él se iba se le están muriendo 800.000 gente diario ya lleva 16.000 México entonces nosotros vamos a entrar en ese relajo de permitir que la ciudadanía por ejemplo aquí se manejó bien el que quiera decir eso solamente tiene que comparar esos números se ha manejado bien la crisis del coronavirus ahora ¿qué pasa? la gente el dominicano ya lo decía Balaguer que lamentablemente no cumple las reglas hasta que las reglas no se cumplen militarmente o sea a la fuerza hasta que tú no lo llevas a la fuerza lamentablemente esa es la cultura dominicana que hay que hacer las cosas a la fuerza me refiero no a la totalidad de la población para que no me saquen de contexto sino me refiero a una gran parte de la población no a la totalidad entonces ¿qué significa esto? que lamentablemente la fase 3 que se esperaba aparentemente no va a ser posible y vamos a tener que frenar las cosas ahí y en algún momento retroceder pero para analizar este tema tenemos que buscar esos números de lo que está sucediendo en el mundo entero y tratar de no politizarlo porque entonces nunca lo vamos a poder entender Julio Amado primero decirte que Brasil tiene el último dato es 210 millones de habitantes 210 por otro lado ¿y República Dominicana? ponle 11 ponle 11 por otro lado ¿y Suiza? por otro lado ¿2000 muertos en Suiza? nada que ver con República Dominicana ni América Latina me estoy refiriendo al caso dominicano si tú sigues buscando Reino Unido Estados Unidos no, búscate uno más cercano lo que pasa lo que pasa es que ya no hay campaña en Chile ya no hay campaña electoral es que no estamos criticando que se nos están muriendo ni que no están haciendo nada es que están utilizando esa excusa para politizar y por eso yo te digo cuando aquí cuando uno tiene una situación de salud si es real no se hace tantas cosas como las que están haciendo y provocando tantas cosas como las que están provocando bueno adelante eso no tiene sentido por otro lado no tiene sentido nosotros en 107 días más o menos que tiene la pandemia estamos empezando a tratar en estos 107 días la República Dominicana no ha estado llena de de infectados yo lo que espero que en 3 semanas no traten de llenarla porque en 107 días no la han llenado el nivel de fallecidos muy conveniente Fulvio si el nivel de fallecidos está en 500 incluye ahí a las hijas de Luis Binader que salieron positivas también el nivel de fallecidos está en 500 y pico de personas hasta ahora lo que implica también que aumentando las pruebas aumentan también los contagiados pero el nivel de fallecidos se mantiene en una curva plana las camas de cuidados intensivos los pacientes UCI se mantienen igual no han cambiado algo nos está ayudando porque aquí la indisciplina ha estado desde el primer día una parte de la población lleva rigurosamente las medidas de protocolares y otra parte no las tomas en cuenta empezando principalmente por el oficialismo que usa que usa el toque de queda nocturno para soltar su gente de noche hacer trabajo violando totalmente la ley viendo ese ejemplo muchos sectores de la población también la violan porque desde arriba hay que dar ejemplo fehaciente el COVID no es un relajo hay que mantener la guardia hacia arriba erjida pendiente y mantener todas las medidas protocolares este nuevo anuncio de fortalecer las medidas eso está bien medida de que deben detenerse las mascarillas obligatorias que se deben lavar las manos que se debe establecer el distanciamiento son las tres medidas que más resultado han dado en el mundo pero que resulta nosotros tenemos un poder ejecutivo que ha invertido más en computadoras que en ataque y prevención sobre el COVID nosotros tenemos un poder ejecutivo que en la reestructuración del presupuesto ha invertido siete veces más en obras públicas que en ataque al COVID todavía como ministerio de salud pública no ha habido un plan para suministrar mascarillas a ese millón y medio de familias que ellos tienen ahí guardaditos como personas pobres personas vulnerables no le han dado mascarilla ni siquiera le han dado una pizca de jabón el 23% de nuestras escuelas no tienen apenas tienen agua el 23% de los hogares adentro apenas tienen el 40% agua en los hogares entonces aquí hace falta muchas medidas que hay que implementarlas desde el ministerio de salud en protección a la población y no hacer como lo están haciendo que los primeros que están politizando esta acción de salud son ellos el principal vocero del candidato oficialista es el ministro de salud pública toda la semana cuando sale ahí y si usted ve los gráficos usted se pregunta y como yo entiendo estos gráficos científicamente como lo puedo entender con estos números que este hombre da tan distorsionados que no hay forma de arreglarlo porque en matemática eso no se puede usar mucho menos en asuntos científicos entonces tenemos primero que vernos frente a frente con la verdad bueno mira una de las cosas que escuché hace un momento que dijo ayer ya me parece algo bastante lógico y lamentable es el hecho de que esto haya pasado en un momento de campaña electoral porque bueno porque el manejo que se le ha dado desde el punto de vista del gobierno y de todos los candidatos de todos los partidos políticos ha sido político ha sido electorero en una mayor o menor medida pero ha sido electorero y lamentablemente eso crea una gran confusión yo tengo una confusión en la cabeza yo no sé si el gobierno tiene razón o tiene razón la oposición no sé si el gobierno cayó en el juego de la oposición o si la oposición cayó en el juego del gobierno porque en definitiva aquí veo que los procesos de la emergencia nacional se ha utilizado para nada porque como quiera ahí envié un video a la tablet a ver me lo pueden poner un momentito un videito de menos de un minuto que me enviaron de Samaná ayer en Samaná las cosas están normales en el whatsapp no lo envié exacto lo envié por el whatsapp a la tablet desde mañana entonces realmente uno no entiende que está pasando yo me pregunto porque hay una cosa porque no se endurecen las medidas para evitar que el contagio se produzca producto del acercamiento social que es lo contrario a lo que el gobierno está pidiendo no pueden hacerlo ellos debieron de procurar que la con el perdón que la extensión mira como está eso es normal una pregunta tú crees que eso es correcto de parte de la población no tú crees que eso son niños no 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 pero claro que hay que decirle que hay que ir a hacer caso pero era lo que tú decías por favor que mantenga la distancia pero era lo que tú decías tú decías algo que es verdad a nosotros lamentablemente a palos que nos tienen que enseñar pero ahí no hay nadie dando palos debía estar la policía tú vas a darle palos a esa gente así como tú dices como hacen en la India que es como un palito que te dan en la India te dan palos de la policía pero tú vas ahí y le da y intentan llevarte ese grupo de gente presa y de una vez dicen que el gobierno está haciendo dictatorial el problema es que el dominicano quiere que se cumpla la ley pero quiere que le den un chance bueno mire yo le voy a decir algo pero eso es solo un caso de todos los que se han dado yo lo que pienso yo lo que pienso es que como se decía al principio esto no va a dar a todos por lo menos un 80% de la población ¿sabe que Paraguay nos reporta hace 30 días muertes y apenas 11 muertos San Francisco de Macorís ¿cuánto ha reportado en las últimas dos semanas? 17 no, no, no entonces hay hay unas 10 ciudades como yo dije nos sanamos solos hay unas 10 ciudades que están en la misma condición de San Francisco de Macorís que bien pudieran establecerse medida totalmente diferente a lo que está sucediendo en Santo Domingo claro entonces por los resultados que hay que se yo como que esto se ha manejado por un lado uno ve el tema político de por medio y por otro lado una especie de dejadez en ciertos aspectos como que como dice Silvio Rodríguez en aquella famosa canción la ciudad se derrumba y yo cantando pero que uno no entiende amado o sea yo estoy como está amado o sea nosotros tenemos un estado de emergencia o tú y yo somos más brutos más ignorantes de verdad es que no logro entenderlo sin intención de nada o sea tenemos el estado de emergencia tenemos el incumplimiento pero a toda capacidad de los ciudadanos porque hay una irresponsabilidad muy grande de la gente pero tenemos las autoridades como resbaladiza en hacer cumplir con las medidas es cierto se arma un escándalo se agajan a ese grupo de gente y lo montan en los camiones y como vimos que hasta tiro y piedras y pedradas les tiraban a los policías que los pobres ya me imagino que están hasta cansados y que vemos he visto videos yo los he visto que los dejan en esos sectores de la capital en esos barrios cuando se reúnen miles y miles en esos sectores muy grandes la policía una guagua de la policía con dos agentes en una motocicleta no pueden con ellos entonces el estado de emergencia el incumplimiento el uso de los recursos y la libertad que tiene el gobierno o sea la apertura total de la economía supuestamente tenemos un alza de los casos pero es porque hay más pruebas que se están realizando ha aumentado la cantidad de pruebas en relación a semanas anteriores entonces ante todo esto nosotros tenemos que vamos a hacer cuál es la realidad de esperar que pase el estado de emergencia que vengan las elecciones y que cuando se abran los aeropuertos que empiecen a llegar turistas que Dios nos haga reconfesar o sea yo la verdad no entiendo vamos a leerle a los amigos televidentes antes de pasar a otra cosa la pregunta del día considera usted las medidas impuestas por el gobierno para prevenir contagios del coronavirus han dado resultados esa es la pregunta llame